Pero, oye, estoy sospechando del qué será de Ángel Rielo. Anda, 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 Ángel Rielo. Espérate, espérate, ya lo verás. Vamos a ver dónde está. ¡Angelito! ¡Angelito de mi vida! ¿Qué estás ahí, cariño? Hola. Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Y en cambio, también compañeros, estoy, como se digo, en la playa de Águilas. Estoy todavía en la playa de Águilas y estoy a punto de mandaros las tintas con todo el trabajo. Esa palmera no se mueve, ¿eh? Esa no es la de Águilas. Oye, Ángel. Sí, dime. ¿Seguro que estás en las playas de Águilas? Sí, sí, está en la playa de Águilas. ¿Convencido? Pasa que ya sabes que de día todas las águilas son gatos. Digo, pardos, digo, las playas que tienen... Estoy en Águilas, hombre. Por favor, ¿me pueden abrir el plano del Biddy World, por favor? Sí, sí, vamos a verlo, a verla... Pero bueno... Ángel, ¿cómo tienes tanta cara, por Dios? Si esa la ha residuado de nuestro programa. No, 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 es que pasaba por aquí que le he dicho que viniera conmigo a la playa. No, Ángel, por favor, qué morro tienes, que estás a tres metros del escenario, hombre. No, no, no es lo que parece, Marcita, no es lo que parece. Estoy especialmente en el playa móvil porque en realidad lo que estoy es vendiendo este fabuloso playa móvil. El nuevo, único y exclusivo playa móvil con el que usted podrá convertir cualquier rincón de su casa, de su oficina, de su trabajo, donde quiera, en un bonito playa móvil. Se lo enviamos a casa por solo... Me siento en cinco pesetas cada uno. Y además, con este bonito playa móvil le vamos a regalar... Este pareo precioso también le vamos a regalar. ¿Qué hace? ¡Uy, eso! Claro que sí, darle, pero... Bueno... Un colacao para mojar la vegeta. No puedo, no puedo. De verdad que no puedo con él. Lo decía desde el principio. Si es que es un impresentable. Pero es que... Pero si es que encima está aquí cobrando y ahí tirado sin hacer nada, diciendo que está... Bueno, qué cara más dura tiene. De verdad que voy a ir a ponerle. Pero bueno, les voy a dejar con un poquito de música mientras. Una mujer...